Amados hermanos, estamos de vuelta. Yo sé que usted nos está viendo un día después y otro día después. Para nosotros esto ha sido seguido, uno tras otro. Pero creo que es bueno porque así yo lo tengo clarísimo, fresquísimo y se lo puedo transmitir con este, me imagino que ya se dio cuenta, gran entusiasmo. A mí me apasiona. Bueno, estoy hablándole entonces, quiero hablarle, esa es la meta, del tercer templo y de la profecía mesiánica. Pero para hacer eso le he hecho esta introducción y le he mostrado que no es un templo, son muchos. Así que aquí vamos. El primero, usted recordará y hablamos de eso, es el tabernáculo de Moisés. Eso es especialísimo y tenemos nosotros que dedicarle más tiempo porque es una cosa maravillosa, profética, explicativa, descriptiva. Es algo verdaderamente fundamental para entender el cristianismo y sobre todo para entender que este libro maravilloso que llamamos la Biblia, escrito por 40 personas, 66 libros distintos, en un plazo que unos dicen que fue de 1500 años y otros creen que aún más, dependiendo de la edad del libro de Job, y que guarda una coherencia perfecta y que las profecías se han cumplido al 100% como las profetizó. Es decir, por supuesto, las pasadas. Eso me garantiza que las futuras se van a cumplir idéntico, igual. Pero bueno, vamos a estudiar. Le prometo un día el tabernáculo de Moisés. Entonces, comenzamos con el tabernáculo de Moisés en el desierto y luego, por un breve espacio de tiempo, coincidió, fue contemporáneo, con el tabernáculo de David. Luego, ya le conté a usted la manifestación, la expresión del corazón de David de construir casa para el Señor. Aquella frase, ¿cómo es posible que yo viva en una casa de cedro y el Señor vive en una tienda? Recuerda usted. Pero el Señor dice, tú no me construirás casa, lo va a hacer tu hijo. Y, en efecto, la construcción de ese templo maravilloso que construyó al hombre más sabio de la tierra, Salomón. Entonces, tenemos tres tabernáculos. El tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David en el pasado. Y en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3, eso es futuro, el tabernáculo de Dios con los hombres. Entonces, hay tres tabernáculos. El de Moisés, el de David, y va a haber uno futuro que es el tabernáculo de Dios. Y hablaremos de eso cuando lleguemos a Apocalipsis 21. Y luego entramos a los templos. El primer templo, entonces, es el templo de Salomón. Se llama templo de Salomón porque Salomón lo construyó. Ese templo maravilloso que se hizo para adorar a Dios. La inauguración o consagración del templo es que es digno de leerse, ¿no? ¡Qué fiesta maravillosa! Y luego la respuesta de Dios y la presencia de Dios. Bueno, una cosa maravillosa. Sin embargo, el pueblo, tal y como Dios lo había profetizado, el pueblo va al exilio. Lo toma a Babilonia, se lo lleva cautivo y el templo queda sin uso. Ya sabe usted que todo lo que está sin uso se empieza a deteriorar. Y luego Persia invade a Babilonia y entonces ahora los judíos, que eran esclavos de los babilonios, ahora pasan a ser esclavos de los esclavos de los persas. Bueno, pero los judíos encuentran favor con los reyes de Persia y les permiten regresar. Así que judíos regresan a la Tierra Santa y usted tiene ahí unos personajes fabulosos, como Nehemias y Esdras, que se dan a la tarea de la reconstrucción. Entonces el pueblo reconstruye el templo. Es el mismo templo de Salomón, pero reconstruido, renovado, remodelado, remozado, como usted lo quiera decir. Y se le llama el templo de Sorobabel. Este sufre a su vez modificaciones, lo ensanchan y lo mejoran, no sé qué palabra usar. Herodes. Herodes quiere hacer esa obra, el rey Herodes. Ya esto es en el dominio romano, ¿no? Y entonces esto se llama el templo de Herodes. Este templo va del año 516 al año 70. El templo de Sorobabel o de Herodes. La remodelación obviamente es muy cercana al año 0. Y ese es el templo que conoce nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros escuchamos que sacó a los mercaderes del templo, lo sacó de ahí. Cuando nosotros escuchamos que el profetiza que va a ser destruido, es ese templo. Y en efecto, en el año 70 es destruido. Ahí comienza la diáspora del pueblo de Israel. Yo ya le he hecho hincapié en el año 70, al año 135, hasta que son enviados por toda la faz de la tierra. Y por ende, el templo se queda. Este templo va a pasar, igual que la tierra santa, del dominio romano. Se llama Palestino. Después vienen los musulmanes, el imperio otomán. Y los musulmanes, usted recordará que yo le hablé, por ejemplo, de Solimán el Magnífico. Cuando hablamos de la puerta dorada o la puerta oriental, Golden Gate, también le dicen, ¿verdad? La puerta oriental, la que está cerrada. Solimán la cerró, puso un cementerio enfrente porque ellos saben que ahí va a entrar el Mesías. Entonces, el Mesías va a entrar al templo y está la descripción perfecta del vestíbulo, de la puerta, del tamaño de las cámaras. Si usted lee Ezequiel, capítulo 40, 41, 2, 3, 4, va a ver la descripción de todas las medidas del templo. Y va a encontrar otra medida del templo en el libro de Apocalipsis. Así que ese templo tiene que volver a existir. Ahorita no existe, ¿no? Pero va a volver a existir. Ahora, yo le contaba que en el dominio musulmán se tomó la plataforma de donde quedaba el templo y se construyó una mezquita. Esto es el año más o menos 700 y algo. Y se construyó luego el domo sobre la roca durante siglos. Ahora, todavía quedó una pared y eso es lo que se llama el muro occidental del templo y eso es el día de hoy el muro de los lamentos. Y ahí es a donde van a orar porque van a orar recordando el templo. Y desde 1948, o debiera yo decir, desde 1918, 20, cuando comenzaron a llegar y comenzaron a comprar tierras y comenzaron los kibbutz, el clamor del corazón de todos los judíos es tener su templo. Es una cosa inherente a su cultura, a su religión, a su identidad. Es algo que ellos desean. Es algo que está permanente en ellos. Bueno, luego en 1948 se forma Israel, pero ellos no tienen control de Jerusalén. En 1967, durante la Guerra de los Seis Días, hacen retroceder a Jordania, toman la ribera occidental y toman la ciudad de Jerusalén y la reclaman como su capital. Ah, interesante lo que voy a decir. Los palestinos, los árabes, los musulmanes, que no necesariamente es sinónimo, ¿verdad? Muchos de ellos, hasta el día de hoy, reclaman a Jerusalén como su capital. Se recuerda de Yasser Arafat, él quería que Jerusalén fuera la capital de Palestina. Hoy mismo, los movimientos quieren que la capital sea Palestina. Pero hay un dato curioso que yo le voy a dar a usted. Fíjese que me compré un volumen del Corán, porque estoy pendiente de darle a usted una cantidad de pasajes del Corán que me interesa que usted conozca. Pero espérenme un momentito, fíjese. La palabra de Dios habla más de 700 veces de Jerusalén como la capital. Y el Corán no la menciona ni una vez. Ni una vez. Para los judíos, especialmente para el rabí, en el Instituto del Templo, esto es incomprensible. Esto es incomprensible. Que haya unas reivindicaciones y unas demandas de parte de los árabes sobre la ciudad de Jerusalén, los palestinos, si en realidad nunca han tenido ese derecho. Acuérdese que David, el rey David, hace 3.000 años, la verdad, un poquito más de 3.000 años, 2, 3, 4 días, años más de 3 milenios, tomó Jebús, y se recuerda a usted la torre de las armas, y tomó y fundó la ciudad de Jerusalén. Esto es, ahí está la tumba del rey David, por cierto, yo he estado ahí. Entonces, Jerusalén, el pueblo judío siempre la ha reclamado como su capital. Por eso es tan importante lo que sucedió recientemente cuando Estados Unidos y Guatemala mudaron su embajada a Jerusalén, porque estaban reconociendo que Jerusalén es la capital de Israel. Es algo muy importante, muy significativo. Pero bueno, entonces, ese es el templo de Herodes que queda destruido y luego los musulmanes ponen la mezquita y el domo sobre la roca. No voy a repetir porque ya hablé de eso, y ahí está la polémica, ahí está de verdad el polvorín. Los judíos no han tomado ese lugar porque sería prácticamente la declaración de la Tercera Guerra Mundial. Y está ahí en un impase, que por supuesto es impase para la política, es impase para los políticos, es impase para algunos historiadores, pero no para Dios. Dios sabe exactamente los tiempos y sabe del templo y sabe de que se tiene que construir y lo habló Juan, o más bien, se lo habló Dios a Juan en el Apocalipsis como lo habló el profeta Daniel. Ese es el tercer templo y hablaremos de él. Pero déjeme seguir entonces. Hay dos templos más, uno en Juan, capítulo 2, verso 21, y el otro en Primera de Corintios 6, 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no es vuestro. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero además tenemos Juan 2, 21, que a mí me parece que se lo dije mal en el programa anterior como que me confundí. Juan 2, 21 dice que Jesús estaba hablando y le dijeron en 46 años fue dedicado este templo y tú en tres días lo levantarás y mire el verso 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces hablamos del templo que es el cuerpo de Cristo. Cuando él profetizó y dijo esto, no quedará piedra sobre piedra, pero ¿cómo va a ser? 46 años se tardaron en hacerlo y tú en tres días lo vas a... Exactamente, porque él estaba hablando de su cuerpo, que sería levantado tres días después. Bueno, entonces Cristo, el cuerpo de Cristo. Pero también nosotros, 1 Corintios 6, 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ya se lo decía yo, que en el espíritu humano hay intuición, comunión y conciencia. Comunión es ese lugar donde mora el Espíritu Santo en nuestros corazones cuando hacemos a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y mire cómo se unen los mensajes. Este es el tema de la santidad. Porque ¿cómo es posible que usted adentro de su espíritu o en su alma o en su cuerpo usted quiera tener otro Dios? ¿Cómo es posible que se dedique a Mamón o a Molok o a cualquier otro ídolo o a cualquier otro Dios? Ese lugar en el espíritu humano, ese lugar en el cuerpo humano está destinado exactamente para Dios. Templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Por eso yo le decía en el programa anterior, esto nos cambia la vida, nos cambia la perspectiva. Estos de verdad son elementos de una cosmovisión bíblica. Saber que somos templo del Espíritu Santo. Esta es una cosa maravillosa. Pero bueno, voy a seguir porque tengo que avanzar. Luego tiene usted, en Efesios capítulo 2, verso 21, el templo espiritual de la Iglesia Universal. La Iglesia Universal. Todos aquellos que tienen a Cristo en su corazón constituyen el templo. La Iglesia Universal. Luego tiene usted, en 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17, el templo de la Iglesia local. Miren qué maravilla. Entonces, hay un templo que es la persona. Hay un templo que es la Iglesia local. Hay un templo que es la Iglesia universal. Hay un templo que es el cuerpo de Cristo. Es maravilloso. Pero sigamos. Luego tiene usted, ya le hablé del cristiano individual, tiene el tiempo, perdón, el templo de los tiempos del fin. Esto es lo que vamos nosotros a ver en Apocalipsis capítulo 1 y en el capítulo 12. Luego tiene, fíjese usted, Ezequiel 40, 41, 42, 43, 44. Tiene el templo que va a estar funcionando durante el milenio. Este término no lo hemos introducido todavía, ¿verdad? Hay un gobierno de mil años. El diablo está atado. Aquí el niño, el áspid, el cordero, el león conviven porque no hay mal. Hay paz. Son mil años. En esos mil años reinan los que fueron mártires aquí antes por causa de la bestia, del anticristo y todo. Ellos reinan mil años con Cristo Jesús. Así que que no se asuste usted si le toca ser mártir. Yo creo que sería una cosa maravillosa al final del día morir por Cristo. Pero antes de morir por Cristo hay que matar al yo. Hay que morir al yo para que viva Cristo y no nosotros. Pero bueno, voy a avanzar. Entonces, tiene este templo del milenio y luego al final, y esto ya se lo había adelantado en Apocalipsis, tenemos nosotros la nueva Jerusalén, el templo de Dios. Entonces, mire, ya le hablé de una gran cantidad de templos. Voy a recapitular. Número uno, el tabernáculo de Moisés. Número dos, el tabernáculo de David. Número tres, el tabernáculo futuro, ¿verdad? De Dios. Luego tiene el templo de Salomón. Tiene el templo de Zorobabel o templo de Herodes. Después tiene usted el templo que es Cristo. Después tiene el templo que somos nosotros, el templo del Espíritu Santo. Luego tiene el templo de la iglesia local. Luego tiene el templo de la iglesia universal del Señor. Y luego tiene usted el templo, el tercer templo que hablaremos de él, del tiempo del fin. Tiene el templo de Ezequiel durante los mil años y al final tiene usted la nueva Jerusalén. Bueno, le quiero contar que mi idea era hacer una introducción de 25 minutos de todos estos templos para pasar al tercer templo. Pero bueno, me salieron tres programas. Espero que usted me tenga paciencia y se alegre junto conmigo de todas estas maravillas. Quisiera exhortarle. Tengo unos minutitos todavía. Quisiera exhortarlo. Estamos en esta semana, como usted sabe, en ayuno, en búsqueda del Señor, en oración, buscando su rostro, tratando de que cada uno de nosotros sea el sacerdote en su propio hogar, en su propia casa, con su familia y tratando de mejorar, de hacer crecer. ¿Qué palabra uso? de profundizar el pacto de santidad que hemos hecho con Dios. Y yo estoy todos los días pidiéndole al Señor que me alumbre, que me ilustre, ¿qué puedo rendir? ¿Cómo debo rendir? ¿Qué es lo que Dios le desagrada? Señor mío, ¿cómo puedo arrepentirme? ¿Cómo puedo ser mejor para ti? Yo lo estoy haciendo de todo corazón y también les quiero contar que he estado orando por todos ustedes. Oro a Dios que el Señor abra los corazones y ministre a cada uno para que todos nosotros nos redediquemos a Dios, consagremos nuestra vida entera, entreguemos áreas que haya que entregar, renunciemos a lo que haya que renunciar. Yo tuve una plática hoy con Cecilia. Usted sabe que Cecilia ya no pudo regresar de Estados Unidos y entonces durante toda esta cuarentena estamos los dos separados. Ella está con Harold y Monique, su esposa, en Estados Unidos. yo estoy aquí con nuestros otros hijos, Cristina y David que viven conmigo y Andrea, por supuesto, vive con su esposo y sus hijos aquí cerca. Pero hemos estado hablando y hablábamos hoy con Cecilia de la vida y le decía a Cecilia, yo estoy ayunando, yo estoy orando, yo estoy clamando a Dios para que me hable, para que me hable de cómo debemos vivir. Este tiempo que viene es simplemente cuando se acaba de la cuarentena y regresar a lo de antes, yo espero que no. Yo sinceramente espero que no. Yo sinceramente espero que nosotros hayamos usado este tiempo para que Dios nos ministre de cómo quiere que vivamos a partir de hoy. Y esa es mi oración. Este fin de semana voy a volver a predicar sobre las señales de un verdadero discípulo y vamos a volver a tomar Santa Cena y el tercer domingo que me parece que es 3 de mayo voy a terminar el mensaje y ese día vamos a celebrar ese pacto con Dios. Pacto de santidad que nos acerque al Señor y que nos acerque a su corazón y al Espíritu Santo. Bueno, por hoy Dios le bendiga. Lo veo en el próximo programa. ¡Gracias!